¿Qué es el Congreso de los Congresistas? Y tomar decisiones en el Congreso es problemático en general y entonces hay diversos intereses y hay intereses a favor, intereses en contra y esos intereses cambian, digamos a veces son desde la izquierda o desde la derecha o desde ciertos partidos donde se empuja por tratar de hacer esas reformas que son muy visibles y que les dan mucha reputación a algunos congresistas o los que las impulsan, pero en últimas hay que poner de acuerdo a mucha gente y tienen que votar para reducirse su salario que es un salario cómodo para los estándares colombianos, entonces pues tomar esa decisión es difícil. En Colombia en general la percepción que hay del Congreso y los congresistas es mala, es una percepción negativa que es similar a la que hay en otros países también sobre el Congreso, es decir, los políticos y los congresos no solo en Colombia sino en el mundo entero, incluso en las democracias consolidadas también la percepción es negativa, la gente cree que los congresistas no hacen suficiente, que no representan adecuadamente. Y este tema de los salarios pues yo creo que se suma como a otras cuitas y a otros problemas que tienen las personas con respecto a cómo los congresistas lo hacen, entonces pues es lo que está generando ruido en el momento pero yo creo que no es como algo particularmente doloroso, por así decirlo, para los colombianos.